Las dos familias han estado involucradas en un drama muy lento a lo largo de los años, con cada año empeorando la relación, especialmente ahora que viven en Estados Unidos. Sabemos que no se llevan muy bien, pero ¿qué han dicho una de la otra públicamente? Te contamos lo que Meghan ha dicho sobre Kate. La primera vez que Meghan habló sobre Kate públicamente fue durante una entrevista con BBC poco después de su compromiso en el 2018. Entre las preguntas que hizo el representante de la BBC, una relevante fue cómo fue la introducción de Meghan con la familia real, a lo que respondió Harry. Fue emocionante, digo, ya sabes la había estado viendo por un periodo de tiempo y, literalmente no le dije a nadie en absoluto. William estaba esperando conocerla así como Catalina. Así que ya sabes, siendo vecinos, nos vimos algunas veces y Catalina ha sido absolutamente. Meghan interrumpió diciendo que ha sido asombrosa, con lo que Harry coincidió, diciendo que era increíble. Y William también, un apoyo fantástico. En febrero del 2018, William y Harry junto con sus esposas se presentaron muy felices de estar en conjunto durante el evento de la Royal Foundation Forum en Londres. En ese entonces Harry dijo que cree que es bueno que los cuatro tengan distintas personalidades, pero tienen la misma pasión por hacer un cambio. Dijo que trabajar como familia tiene sus retos, pero que están juntos por el resto de sus vidas, con lo que Meghan agregó la unión en su máxima expresión. Uno de los rumores que más causó revuelo fue cuando se le acusó a Meghan de hacer llorar a Kate, pero Meghan aclaró en su entrevista con Oprah que fue al contrario. Pocos días antes de la boda, estaba malhumorada sobre los vestidos de las niñas y me hizo llorar. Realmente lastimó mis sentimientos, pero se disculpó. Me trajo unas flores y una nota, disculpándose. Meghan le aseguró a todos que no era su intención lastimar la imagen de Kate, diciendo «Ella es una buena persona. Si me amas, no la tienes que odiar. Y si la amas a ella, no tienes que odiarme». ¡Suscríbete al canal!